Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este unboxing super vintage que hemos preparado para todos ustedes. Sí, se trata de esta grabadora que me encontré en la vida. Ya hay de todo tipo, he visto unas más pros todavía, pero esta está bastante práctica para todos los que estén ahí como recordando en este revival ochentero. Que ustedes quieran usar sus viejos cassettes o inclusive, mira, viejos cassettes, soundtrack de Rocky. La primer película sí que fue multiganadora y nominada para cualquier cantidad de premios entre los Oscar y los Globos de Oro y demás. Aquí está este cassettesito que ustedes tal vez no lo recuerden, pero sí, yo creo que sí se acuerdan, por lo menos lo han visto por ahí. No sé si lo hayan usado, eso sí es menos probable, pero aquí está Rocky. Y también han sacado una serie de relanzamientos, ¿qué es esto? Guardians of the Galaxy Vol. 2, Awesome Mix 2. Este es completamente nuevo, aquí lo vamos a abrir y lo vamos a checar con este rollo como así, antes así escribíamos. Cuando grabamos un cassette, casi siempre alguien que tenía el cassette original, nosotros grabábamos en otro cassette la rola que queríamos y hacíamos nuestro mix de canciones. Y aquí con plumita lo llevamos apuntando. A mí me tocó apenas esa colita que todavía se usaba, pero todavía me tocó usarlo. Pero aquí el más importante es justamente esta marca que está haciendo las grabadoras de nueva cuenta. Esta inclusive la topeé, no en la cómica, en la D23, porque sí, están sacando muchos, muchos soundtracks, tanto en LP como en cassette, para que la gente los pueda reproducir en estos formatos, ahora en pleno 2020. Lo primero que nos topamos supongo que son las garantías, así es, aquí está la garantía. Y aquí están los instructivos. Por si alguien no le sabe cómo se sintoniza la radio y cómo se da play al cassette, pues es muy fácil. Como se los dije, esta grabadora es muy práctica, porque hay algunas otras que hacen muchas más cosas, que tienen doble casetera para este rollo de estar grabando. Este simplemente es para escuchar el radio o para darle play a tu canción favorita. Y miren, está bastante práctico. Este es súper, súper hipster, ¿no? Pero está padre también, inclusive hasta como adorno. Yo he visto varios que me han llamado la atención, después les haremos el unboxing. Pero miren nada más, ahí está. Este pedazo de caja es una cosa súper chida. Vamos a probar si realmente sirve. Ojo, híjole, mira, está padre porque no solamente da esa sensación vintage, con todo este rollo de la sintonizada. Puedes sintonizar AM, FM y también aquí, si ustedes lo ven, ahorita le hacemos unas tomitas más de cerca. Puedes tú elegir entre dejarlo para radio, para tape, o sea, para cassette y también para USB. Miren, aquí tienen los botoncitos con los cuales se puede dar pausa, play, forward, rewind, stop y todo eso. Pero también tiene la apertura para meter tu tarjeta SD. Puedes poner música a través de tarjetas SD o si no también puedes conectar tu celular o cualquier dispositivo a través de la USB. Eso está cool, ¿no? Vamos a conectarlo para que veamos si tenemos energía. Lo primero que vamos a hacer es probar la parte del radio. Estamos ahorita en una de mis tantas mansiones que tengo a lo largo y ancho del mundo. Esperemos que agarre señal. Aquí está lo de la energía, no tiene nada del otro mundo. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Aquí luego lo empieza, ¿verdad? ¡Qué hermoso! Ese sonido, muchachos, es el llamado gis. El ruido. Bueno, ok. Ahí está en radio. Vamos a ponerle FM. ¿Cómo se sintonizaba? Justamente a través de... Aquí no sé si alcanzan a ver una rayita. Y nosotros podemos ir buscando la estación que queramos. Ah, ¿no que sabías? Aquí, entre otras cosas, tiene una antena. Y es lo primero que tiene que hacer uno para que agarre señal. Y entonces ya la vas moviendo dependiendo hacia dónde está. Así le hacíamos. Y acá, esta perilla es la que hace que sintonices diferentes estaciones. Ya ves, aunque te creías perfecto, con la ley de causa y efecto. No, 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 no. Estoy poniendo a estación y me sale videgaray de esta causa. La corneta poniendo a cepillín. Por eso no tienen rating. Les mando un saludo, amigos. Los quiero mucho, cabrones. Bueno, pues ya vimos. Funciona perfecto el radio. Y aparte se escucha bien chido. Bueno, ahora vamos con el tape. Vamos a abrir rápidamente el Awesome Mix Vol. 2. Justamente este relanzamiento, reedición que tuvieron de algunos clásicos a través del soundtrack de Guardianes de la Galaxia 2. Y sí, antes existían diferentes colores de cassettes. O sea, siempre habíamos visto como los negros. Pero había blancos, había verdes, había rojos. Tenían diferente ondita. Y está padre porque parece ser que fue escrito con marcador. Fue escrito con Sharpie. Obviamente, este, no. Todo esto fue impreso desde su origen. Y aquí hay unos que eran como más elaborados. Pero te dicen cada uno de los créditos de las canciones. ¿Cómo se abre esto? A través del Stop o el Eject. Tenía doble función. Y abres. ¡Wow! ¡Qué tecnología, güey! Y después algunos se ponían así de frente. Otros se ponían así de cabeza. Y para ponerle play, justamente en el play. Tiene una parte de cinta que no tiene, no tiene, no tenía grabación. Que estaba en blanco. Ya después comenzaba. Si no te gustaba la canción, lo que tenías que hacer es adelantarle. Y atinarle. No sabías eso. Bienvenido al 1980. ¿Qué hubo, güey? Ahí sigue. Tenías que adaptar más de... Por ahí. Ya, acababa y no tenías que hacer nada más. Simplemente dejabas correr la cinta y comenzaba la otra canción. Prueba a Millenials. Prueba a Flashlight del lado B. ¿Qué lado es este? ¿O sea, lo pongo? No sé. Ya te dije que tienes que ver. A ver. ¿Cuál es el lado B? Yo creo que es este. Bien, bien. Para cambiar de lado, simplemente tenías que... Voltearlo, ¿no? Voltearlo, cambiar de lado. Y si tú quisieras escuchar desde el principio... Puedes regresar todo. Hasta que se regrese completo. Y si tú de repente estaba descompuesto tu rebobinador. Metías esto y empezabas a darle... Empezabas a darle vueltas. Ah, si no funcionaba el... Ajá. El rebobinador. La atorabas. Funciona mejor con las plumas Big. Empezabas a darle. ¿Qué hubo, Ale? A ver, échame un USB. Ya que estamos en esas. Vamos a intentar el USB. De aquí nos pasamos de tape, nos pasamos a radio. Está súper delicado esto. Comienza automáticamente. Tiene play y pausa. Mira, aquí también. Play, pausa y puedes adelantar o enviar canciones. Aquí sí. Aquí ya no tienes que estar regresando ni nada. Hay unos... Unos botones digitales. Que pueden irte haciendo el paro. Qué raro, güey. Y bueno, parte de las cosas modernas que tenían estas grabadoras en algún momento. Era que si te ibas, si te salías y no tenías un cable para conectar. ¡Bum! Con 700 pilas podías hacer... No, eran grandotas. Mira, esta usa de las gordotas. Cuatro de estas. Vas acá como cholo. Vida de cholo. Vas acá como... Sin necesidad de cable. Mira. Escucha como... Ustedes saben que hacemos un unboxing con cosas que tengan que ver con el cine. Y también con cosas que tengan que ver con los gadgets. Y que tengan que ver con el contenido audio y visual. Así que espero que les haya gustado este unboxing. Después haremos la colección. Híjole, mi esposa dice que soy acumulador. ¿Tú crees que soy acumulador? Ya no me hables. No me hables, perro maldito. Está bien. Me tiraron muchas cosas, muchachos. Mientras estaba ausente. En mi antigua oficina. Pero bueno. El karma llegará sobre todas las cosas de colección que tengan ustedes. Mis primeros programas de radio que grababa en una casetera como estas. Tenía seis años. Siete años. Máximo. Porque mi hermano no existía. Era así directo. Se me hace que aquí también se puede. Mira. A través del RecPlay. Si tú quieres. Le aprietas Rec. Y al mismo tiempo se va a bajar el de Play. Y ahí empezabas a grabar. Y tenía un micro que se soltaba. Entonces tenía nada más que estar cerquita y hablar cosas. Ya después me compraron otro estéreo. Cuando tenía como diez años. Mi hermano tenía como dos. Y ahí sí se podía conectar. Y hacía más programas de radio. Híjole. No sé si los vaya a rescatar algún día. Pero estaban bien perros. Ya lo tienen. Aquí está esta casetera. Que pues es muy práctica. ¿No? Muy bonita. En plena era digital. Pues también algunos siguen rascándole a lo vintage. Rascándole a lo hipster. Rascándole a revivir esas épocas de la década de los ochenta, setenta y para atrás. Yo soy Alex Montiel. Espero que les haya gustado este unboxing. Y que lo compartan por todo el mundo. Y que le pongan like. Y que lo recomienden con su mejor amigo, su mejor amiga o su familia. Pásenla chido. Y nos vemos en el siguiente. Bye.